Hola, a mí me fue mejor con la forma triangular, pero ¿por qué? El triángulo es una de las figuras más importantes en la ingeniería y en la arquitectura. Si te fijas, a tu alrededor encontrarás triángulos en un montón de estructuras, como por ejemplo grúas, edificios o incluso hitos arquitectónicos tan importantes como la Torre Eiffel o el Viadusto Mayeco en nuestro país. El triángulo es muy especial porque es la única figura que cuando se le aplica una carga en uno de sus vértices no se deforma. Eso quiere decir que esta figura va a resistir hasta que se rompa. En cambio, en figuras como un cuadrado, estas pueden deformarse sin la necesidad de romperse y lo podemos apreciar de esta forma. Aplicamos una fuerza en uno de sus vértices y la figura se deforma sin romperse. Esto la vuelve sumamente inestable. Pero eso no es todo. Además, como pueden observar, el triángulo requiere una menor cantidad de material. Por lo tanto, es más barato para la construcción. Oye, al final, por eso habían tantos triángulos. Chao.